Y bien, en este momento nos encontramos en el cementerio de Arlington, en Virginia. Es un sitio bastante concurrido, es un cementerio bastante grande, donde están enterrados todas las personas que han fallecido en guerras. Son miles y miles de tumbas. Es un cementerio inmenso, que toma prácticamente un día entero recorrerlo. Acá se encuentran también los restos del expresidente Kennedy, de su esposa Jackie Kennedy, etc. Vamos paseando acá en el cementerio de Arlington, Virginia. Acá estamos con Devin Cervantes. ¿Qué tal te ha parecido Devin el cementerio? ¿Está grande? Grandote, que es otra cosa. ¡Grandote! ¡Tú no eres loca, es grande! Bien, nos encontramos acá en la tumba del presidente Kennedy. Acá reposan sus restos junto con su exesposa Jackie Kennedy. Allí hay una flama que supuestamente nunca la dejan apagarse. Es un lugar bastante concurrido. Por ahí está Devin paseando. Vamos acá en la tumba del cementerio de Arlington, Virginia. Un lugar donde viene bastante gente a visitar acá. En coco que ni siquiera es un lugar que nos sale y no es una vez más red niña. Un lugar donde viene bastante gente a visitar acá. Y ya una luz que no le da est lâך. Y ya está en tu claro. En la venta del talleroso. Gracias.